Soy Juan Navarro Valdebeck, soy arquitecto, pintor y escultor. Y bueno, me dedico precisamente a esas actividades, hago obras de arquitectura y hago exposiciones regularmente. Y bueno, estoy aquí porque vamos a cerrar este ciclo de conferencias en torno a la Bienal Latinoamericana y para mí es un honor. Bueno, la cultura americana para la arquitectura, bueno y también en las artes, ya he conocido artistas y arquitectos americanos, ha aportado una visión de la arquitectura moderna, que es un poco la que más nos interesa por los años pasados, cercanos, una interpretación de la arquitectura moderna integrándola a las culturas nativas, es decir, a la arquitectura vernácula y en consecuencia también en respuesta, como no puede ser de otra manera, al clima, a la naturaleza, a la topografía, a las características propias de cada país. Yo creo que ha enriquecido enormemente ese legado de lo moderno, lo ha interpretado, lo ha ampliado y hay grandes arquitectos y grandes nombres que, bueno, son conocidos de todos. Bueno, yo creo que la luz en arquitectura es esencial, es una de las variables que para mí es esencial. O sea, la arquitectura es el manejo de la luz. Hay dos, diríamos, elementos físicos que constituyen la esencia de la arquitectura, uno que es efectivamente, como digo, la luz, pero también el modo en que las cosas se sostienen, es decir, la gravedad. Son dos elementos físicos que constituyen en gran medida casi todo el juego formal, más valioso que será en la arquitectura. Por un lado, lo que es estar inmersos en el campo gravitatorio ha hecho que las estructuras sean un depositario de lenguajes y de una riqueza formal, tanto en los elementos constitutivos de la arquitectura como en los aspectos generales. Es decir, la manera en que un edificio cuenta cómo se sostiene, el sistema de columnas, lo que es toda la estructura. Y, por otra parte, cómo la luz baña los interiores, cómo entran y se controlan en el interior. Son, diríamos, ajenas. Así como el campo gravitatorio parece que afecta más íntimamente, más internamente a los elementos de construcción, la luz les hace cantar. Es el baño que ilumina, que da sentido a todos los espacios y que hace que el hombre se encuentre mejor o peor, más a gusto en esos espacios. Es cierto que la luz se experimenta pasivamente. Nosotros sentimos la luz y lo más que hacemos es movernos en busca de ella o nos dejamos que el sol nos toque. Pero hay que buscar, a través de la arquitectura, esos espacios con esos puntos de contacto porque es algo que constituye nuestra felicidad, es parte de nuestro gusto por vivir. Y, por consiguiente, es muy importante manipular, conducir la luz en los espacios de arquitectura. Y más en países como los nuestros, los países meridionales, que están muy abundantes de luz. Bueno, yo creo que es muy difícil para mí entender una separación entre esas actividades. Son actividades que tienen que ver con el hacer. Y el hacer tiene que ver con lo social. O sea, cómo nosotros concebimos el mundo que nos rodea, cómo a través del arte enseñamos también a gozar de estas variables físicas que nos rodean, como el sistema de la luz, la sombra, etcétera, que he mencionado antes. Todo eso hace que la vida de los hombres pueda ser más placentera. Y los rayitos estamos naturalmente dedicados a crear espacios con instituciones, con carácter social, lugares de encuentro, de personas, en fin, todos los programas que hay de arquitectura. De manera que el ingrediente social es un poco el destino del trabajo de un arquitecto. Gracias. Gracias. Gracias.